Música Amigos y a todos bienvenidos a Caracara Hoy vamos a abordar un tema muy importante Esta entrega del vale digital a los panameños Van arriba de 700 mil panameños beneficiados Pero hay otros tantos que no han recibido Ni bolsa, ni bono, ni tampoco vale digital Pero hay muchísimas preguntas Hoy se hacía, precisamente durante esta semana Se hacía el anuncio de la implementación en tiendas en abarroterías ¿Y qué conlleva todo esto? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial Estamos hablando del ingeniero Luis Oliva Él es el administrador general de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental Hay primicias que se van a dar también en este programa Que van a acontecer durante esta semana Pero todas estas respuestas las va a dar aquí Porque es nuestro invitado de hoy en Caracara Administrador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Caracara Mire, hay muchas preguntas de los panameños Y yo creo que en el caso muy particular Hay que aclarar que el Mides es quien se encarga Específicamente del tema de bolsas, del tema de bonos Pero a la AIG le corresponde Y en este caso su función muy particular Es la aplicación a nivel tecnológico de esta entrega del Vale Digital Que muchos panameños ya lo han recibido Voy a arrancar por aquí Y esta plataforma ha beneficiado arriba de 700 mil panameños A través de la cédula Y ha sido hasta ahora, podríamos catalogarlo como un éxito Si la cantidad es o no es la que el panameño necesita Bueno, eso es tema de otro programa definitivamente Pero muy particularmente ¿En qué etapa, administrador, nos encontramos nosotros Con esta entrega del Vale Digital? Había una primera etapa Había una lista de trabajadores De personas a quienes se les entregaban En este momento, ¿en qué etapa nos encontramos? Bienvenido a Caracara Muchas gracias, Dorcas Para mí es un placer dar esta docencia para la ciudadanía Mira, nos encontramos en la fase 9 del Vale Digital En esta fase recién se liberó esta semana Y sobre todo para personas que necesitaban la recarga Llámese de San Miguelito Del área de Arraiján y de Colón Centro Que ya habían recibido su recarga a principios de julio Y ahora la han recibido en agosto Adicional, hemos añadido suspendidos en Mitradel Ya que es una cifra que es bastante dinámica Todos los meses hay empresas que están suspendiendo Nuevos trabajadores Y Mitradel entonces nos envía estas listas para subirlas Adicional, se han subido algunas listas Que nos ha enviado el Ministerio de Cultura A través de la Comisión Interministerial Asociaciones de Futbolistas y de Béisbolistas también Claro que sí Es importante yo creo Y entro inmediatamente en materia Administrador Porque, por ejemplo Hay una lista ya que usted recibe del Mitradel Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hace esa persona? Y mira cuántos meses Le voy a preguntar esto Cuatro meses, cinco meses Que todavía dicen Yo no he recibido absolutamente nada Ese comunicador Que a lo mejor tenía un estudio de fotografía Esa persona que se dedicaba O tenía o era dueña de un salón de belleza El plomero El electricista El soldador Ahora solamente tienen una hora para salir de su casa En esa hora no se puede trabajar No tienen un salvoconducto ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo realmente a nivel gubernamental Se trabaja para poder también captar a esa persona Que en este momento Nadie sabe, administrador Cómo está subsistiendo Porque esa realmente es la palabra Sí, yo creo que la mejor manera de explicarte la pregunta Es explicándote cómo funciona la plataforma Nosotros en la plataforma Lo primero que se busca Son las exclusiones Que están en el decreto 400 De marzo de este año Tratando entonces de sacar Todo lo que sean las personas Que están trabajando actualmente En la empresa privada Los funcionarios públicos Las personas que están jubiladas Depensionadas O que tienen subsidios Por parte del Ministerio de Desarrollo Social El sistema automáticamente Entonces excluye a estas personas Dependiendo también Del área geográfica Que se nos ha indicado Que debemos de liberar el vale digital El sistema también valida De que esta persona no esté incluida En otra lista Que la persona tampoco haya sacado Algún salvoconducto de empresas En el MISI Y esto es muy importante Que la ciudadanía lo sepa Porque los salvoconductos humanitarios No excluyen a las personas Solamente los que las empresas han declarado Para que sus trabajadores puedan ir a laboral Indicando de que esta persona Está trabajando ya en la empresa privada Le hemos pedido de que aquellos colaboradores Que ya han salido Le exijan a la empresa Que les dé de baja Estos salvoconductos Para que no sean excluidos Del vale digital Adicional de esto Se valían estas listas Contra los suspendidos Hay muchos casos En los cuales Mitradel Nos envía las listas Pero las empresas No han suspendido correctamente En la plataforma de Mitradel A sus colaboradores Y es el motivo por el cual Muchos de ellos no han salido Por eso hemos desarrollado Una plataforma Para que los propios colaboradores Puedan validarse En la plataforma de Mitradel Si ellos salen registrados En la plataforma Entonces significa que Ya pronto van a recibir En la siguiente recarga El vale digital Si no salen Es imposible que les toque Porque no están registrados Muchas veces es un error De que no envían la cédula correctamente O que la empresa No los llevó a tiempo A Mitradel Administradores Entonces aclaremos este punto El vale digital Es solamente Para los trabajadores suspendidos Usted me lo aclara Si es así Realmente Uno de los criterios Que se ha utilizado Es los trabajadores suspendidos Tenemos más de 200 mil trabajadores Que ya están Cobrando el vale digital De igual manera En la comisión interministerial Nos hacen llegar Dependiendo de lo que Los ministerios Allí aprueben Si son Por ejemplo Los billeteros Buboneros Artesanos Artistas Realmente Es una decisión Que se toma En esta comisión Y nos envían a nosotros Para que filtremos Es más Nos hemos encontrado Algunas personas Que han intentado Estar en varias listas O se han ingresado Nosotros al momento De aplicar los filtros Encontramos a una persona Que de repente Quería estar En la lista de boneros Y al mismo tiempo En la lista De billeteros Y también En otras listas Adicionales Entonces Realmente El beneficio Es solamente Para la persona Que realmente Se compruebe Que está Ejerciendo esa labor Y para eso Utilizamos todas Las bases de datos Que los ministerios Nos proporcionan Ahora administrador Entiendo que hay Panameños Que residen En el exterior Que les apareció El vale digital ¿Cómo se hace Con estas personas? Al final del camino Esto ya se está Tratando de corregir Porque todavía Hoy en día Recibimos Este tipo De información Sí Mira El algoritmo Cuando Cuando identifica A las personas Que no tienen Ningún tipo De exclusión Valida también Las bases de datos Del tribunal electoral De personas Que votaron O que indicaron De que ya no estaban Residiendo En la República De Panamá Y nosotros Excluimos Estas personas Pero hay muchas personas Que no han indicado Que ya no residen En la República De Panamá Y el algoritmo Identifica que no tiene Ningún tipo de ingreso No declaró Más de 12 mil dólares En la DGI Y lo identifica Como una persona Vulnerable Porque no Realmente no lo encuentran En ninguna actividad Económica Y le asigna Vale Sin embargo Es un tema De que para nosotros No nos crea Mayor problema Porque están Los aeropuertos cerrados Y que estas personas En muchos casos No van a poder venir A hacer uso del mismo Y de igual manera 30 días después De la recarga Se les suspende Si no lo utilizan Y 90 días después Se les deshabilita Tal cual está En la resolución De la Comisión Interministerial Bueno Yo creo que estos datos Son muy importantes Administrador Voy a la primera pausa Pero mire A partir de mañana Va a pasar algo Y vamos a tener La primicia Aquí en Cara a Cara Pero la AIG Trabaja En muchos proyectos Uno de ellos También tiene que ver Con las plataformas Educativas Y me llama mucho La atención Y nos vamos a detener Administrador A lo mejor En el próximo bloque O el que viene En este tema De cómo pueden ustedes Manejar La cantidad de tiempo Que los estudiantes Se las pasan Metidos Aprendiendo Aprendiendo El que tiene Su oportunidad Yo creo que esto Es algo muy interesante También ustedes Desarrollaron esta Plataforma Para la banca De oportunidades Que acaba De ser puesta En práctica También Hay mucho Mucho Con la tecnología Y me voy Al cambio Con esto Qué bueno Qué bueno Que la tecnología Con esta pandemia Se esté Utilizando Adecuadamente Pero todos estos Detalles Administrador Los vamos a hablar Cuando regresemos De la siguiente pausa comercial Acompáñenos Esto es cara a cara Amigos ya estamos de vuelta Esto es cara a cara Hablábamos de una primicia Al irnos al cambio comercial Y es que precisamente Ya se había hecho El anuncio De que el vale digital Va a pasar A barroterías Y a tiendas Esto va a poder Permitir Que los supermercados No se llenen En tanto La aglomeración Que siempre vemos Cuando se hace Este tipo de transferencia Pero mañana Van a ir A un lugar Específico Nos podría Dar un poquito De detalle Y nos quedamos Un poquito Viendo cómo va a ser Ese desenvolvimiento Del vale digital En abarroterías Y también en tiendas Administrador Sí La primicia Es que A partir de mañana Ya tenemos La primera Abarrotería Que utilizará El sistema De vale digital Nosotros Detrás de toda La tecnología Que se desarrolló Hay un proceso Nuevo Que le va a permitir A las abarroterías También entonces Pagar La compra De sus productos A las distribuidoras Con el vale digital Que recibió De las personas Esto es Porque sabemos Que son negocios Pequeños Que muchas veces No tienen Los recursos Suficientes Para hacer Una gestión De cobro Hacia el gobierno Y ha habido Una colaboración De parte De las distribuidoras Que ellas Van a hacer Entonces La gestión De cobro Con el Estado Y le van a permitir Recibir el vale digital A cambio De los productos Yo creo que Esa es parte De lo más importante Que hemos desarrollado Y adicional Vamos a estar Más cerca De los ciudadanos ¿Cuál va a ser Esa barrotería Nos reitera Administrador? Bueno Va a ser Una barrotería En la región De Parque Lefebvre En el continente De Parque Lefebvre En el distrito De Panamá Ahora La pregunta Viene muy puntualmente ¿Qué me dice a mí Que ese panameño Al estar En la tienda Del chinito Como lo conocemos En una barrotería No pueda tener Esa tentación De decir Oye pues Aquí de repente Puedo comprarme Unas cervezas Puedo utilizar esto De otra manera Ustedes van a mantener Esa fiscalización Como se ha hecho En este momento Con este vale digital En supermercados ¿Funcionará Administrador De la misma manera? Sí De la misma manera Nosotros hemos estado Trabajando con el Ministerio de Comercio Hemos estado Trabajando con Acodeco Una fuerza de tarea Conjunta Porque no es solo Para evitar De que se compren Cosas que no están Avaladas por el decreto Que son Insumos de limpieza Medicamentos Víveres y alimentos Sino que también En muchos casos Se ha generado Especulación Que quieran Incrementar Los precios De los productos Porque la tienda En el área Probablemente Es la única Que tiene el uso En el digital Así que vamos a estar Monitoreando Ese tema también Y le pedimos A la ciudadanía Que a través de la línea El 311 Si encuentran Algún tipo de reporte De esto Puedan hacerlo Y si ven Del mal uso Del vale digital Llámense Que estén comprando Licor O cosas que no Tienen que ver Con el programa De Panamá Solidario Lo hagan a través De la línea 140 Que está diseñada Para eso Nosotros de igual manera Tenemos un equipo Que va a estar Haciendo inspecciones Y sancionándolo Básicamente Lo primero es Que se les quita Entonces la certificación Para que puedan utilizar El vale digital Es que eso me refería Administrador Porque una cosa Es que cuando ustedes Van a ver la lista De Dorcas de la Rosa Ahí aparece Oye pero mira Es que lo mal utilizó Sí pero es que Lo que no tenía que comprar Ya lo compró Hay una situación allí Que a lo mejor Va a ser un poco difícil De tener esa fiscalización En el sitio Administrador Sí Realmente Es un tema Que nosotros Hemos estado analizando Y por el cual Este sistema Lo hemos enseñado De muy buena manera Porque al final Todos los datos Quedan registrados La persona Tiene que afirmar Y una de las cosas Que queremos Que en el momento Se le haga la docencia A la ciudadanía Que tiene que afirmar El voucher Ya sea en la pantalla Del teléfono O en el voucher físico Que le dé La barrotería Pero sí es importante De que El ciudadano Verifique Que es su número De cédula Que verifique Que lo que está Adquiriendo Es realmente Lo que llevaba Y sobre todo Si ven Malos usos De esto En las barroterías No duden En contactarnos De igual manera Nosotros vamos a estar Viendo toda la información Tenemos algunos algoritmos Que van a estar Cruzando a la misma Para identificar Situaciones Que estén fuera De lo común Ustedes me imagino Que van a hacer también Un anuncio De la lista De abarroterías De tiendas Que sí Van a tener Este Se les va a aplicar Se puede aplicar El tema del vale digital Sí En estos momentos Se seleccionó A través del ministerio De comercio Y con las instruidoras Un número Cercano a 20 De abarroterías De las cuales En la primera fase Se seleccionaron 10 Y que se va a estar Haciendo públicamente A nivel nacional Así es Realmente En los lugares Donde ya se ha liberado El vale digital Teniendo en cuenta De que En estos momentos Tenemos Todo lo que es El circuito 8889 810 Colón San Miguelito Y Arraiján Administrador Pero también tengo entendido Que se quiere trabajar De alguna manera Para que el vale digital Se pueda utilizar Por ejemplo En el metro En el metrobús Estas son Otras alternativas Que se están estudiando Es correcto Nosotros Le llevamos esto A la comisión interministerial Y estamos trabajando En un algoritmo Porque entendemos También Que hay otros No solo el tema del metro Sino que hay otras necesidades Que son De urgencia Para la ciudadanía La hemos expuesto Y la comisión La está evaluando Pero al mismo tiempo En paralelo Nosotros estamos Desarrollando Las interfaces Para que una vez Esto se apruebe Se pueda realizar Ahora Esta pregunta Me parece que también La he visto mucho En redes sociales ¿Qué hace que una persona Pierda su vale Aparte de estas cosas De no utilizarla En estas tres Cuatro cosas fundamentales Por ejemplo Si una persona No lo pudo Por cualquier razón Utilizar Durante El primer mes Y el segundo mes No la utiliza ¿Puede notificar Por qué no lo ha hecho O se le quita Después de El tercer mes De no utilizarlo ¿Cómo una persona Podría perder Su vale digital Administrador? Sí, mira En 30 días Que no Que no uso Ni siquiera un centavo El vale digital Se le suspende O sea que no se le va A recargar El siguiente mes En tres meses O sea 90 días Desde que se le hizo La primera recarga Que no haya utilizado Se le va a deshabilitar Y tal cual dice La resolución De la comisión interministerial Va a tener Entonces tendría Que hacer una Una nota Indicando las razones Por las cuales No lo utilizó Y desea Hacer uso Del beneficio Y de igual manera Las personas Que en algún grado Caso no utilizó Y se le suspendió En el primer mes Pero lo utilizó En el segundo mes Entonces para el tercer mes Sí se le haría La recarga Que eso es algo También que ha sucedido Personas que Por algún motivo Durante el primer mes De la pandemia Dijeron No tengo mis ahorros Pero para el segundo mes Ya lo requirió Entonces Sí se le puede utilizar Y entonces En el tercer mes Sí recibiría una recarga Bueno Interesante Todos estos detalles Vamos a ir a la pausa Administrador Mire ¿Los extranjeros reciben Vale digital? No me responda Lo vamos a ver En el próximo bloque Y también vamos a ver El tema educativo Me parece muy interesante Y esta pregunta Administrador Que tal vez la tocamos Muy superficialmente En el primer bloque ¿Qué pasa Si una persona No ha recibido Ninguna de las tres ayudas De el plan solidario? ¿Qué tiene que hacer Para aplicar? Porque hay una plataforma Que se está abriendo ahora Para que un panameño Pueda sustentar y decir ¿Sabes qué? Yo no he recibido El vale digital ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo llamar? Bueno, creo que esa opción Se está dando Se está abriendo Esa posibilidad En este momento Vamos a hablar De estos temas todavía Administrador Y de una noticia Que por allí Puede ser muy buena Sobre todo Para los estudiantes Que tienen que ver Con este bendito problema De la data Quieren estudiar Pero ¿Y cómo lo hacemos? Si no está el recurso económico Para estar todos los días allí Bueno, hay cosas Que se están haciendo En este sentido también Vamos a la pausa Administrador Y ya retornamos con más Aquí en Cara a Cara Amigos, ya estamos de vuelta Esto es Cara a Cara Administrador ¿Los extranjeros reciben Vale digital? Solamente los extranjeros Que tienen cédula De identidad Ya que el Tribunal Electoral Nos reportó Y que tienen El código de barra Detrás de su cédula Yo creo que En la fase 1 Este es un mecanismo De inscripción Que nos permitió Darle una mayor seguridad Al Vale digital Sin embargo Ahorita Dado las solicitudes De la Comisión Interministerial Hemos estado Desarrollando Una plataforma Para que entonces Se puedan inscribir Todas aquellas personas No solo los extranjeros Sino personas que Por algún motivo Hayan sido excluidas Llámense Porque declararon Más de 12 mil dólares De la DGI O porque su empresa No los ha sacado Del salvoconducto Y esta plataforma Entonces va a poder Permitirle Que expongan Cuál es la necesidad Que tienen Y por qué Necesitan el beneficio Claro que sí Y ahí usted está respondiendo A la segunda pregunta Que tenía que ver ¿Qué pasa si yo no he recibido Este Vale digital? Quiero pasar Rápidamente Porque me parecen Datos muy interesantes También En el tema educativo También la IG Desarrolló Esta plataforma Pero administrador Usted me comentaba Que existe la posibilidad De que ustedes Puedan conocer al detalle Por ejemplo Cuántas horas Pasa un estudiante Pegado al computador No distrayéndose con juegos No estudiando Viendo materias Y hay algunas escuelas Ya donde hay estudiantes Que sobresalen Hablemos un poquito De ese tema Por ejemplo Cuáles son las cinco escuelas Donde sus estudiantes Más están allí Pegados a una laptop Pegados a la tecnología Viendo cómo estudian Cómo hacen sus tareas Háblenme un poquito Sobre esto Sí, mira La verdad es que Dentro de toda la crisis La pandemia Bueno, han salido oportunidades Yo creo que Al utilizar la plataforma Tanto Esther Como Microsoft Teams Tenemos mucha información Y te digo Que a diario Estoy hablando Con la ministra de educación Evaluando El comportamiento De los estudiantes Dentro de estas plataformas Te puedo decir De que Podemos saber Cuántas horas Están invirtiendo ellos En el estudio Si están realizando Las prácticas Si están haciendo Las evaluaciones Te puedo decir También podemos saber Hasta los estudiantes Que más horas Invierten en las plataformas Y es bonito saber De que estudiantes De toda la república Desde Darien Hasta Chiriquí Están utilizando La plataforma Te puedo decir Que en estos momentos La provincia Que más horas En todos sus estudiantes Está estudiando En la plataforma Esther Es la provincia De Chiriquí Te puedo decir Que dentro De los colegios Que más horas Están invirtiendo En la plataforma Tenemos el Instituto RACA Que es el número uno La verdad es que Sus estudiantes Están invirtiendo Gran parte del tiempo Estudiándola En las cinco materias Que están habilitadas En Esther Tenemos también Al Félix Olivares Tenemos al Rodolfo Sciari El Ángel María Herrera Y de la provincia De Panamá El primero que sobresale El Instituto Comercial Entonces te estaría diciendo Que estas son Las escuelas Que están En el top five De escuelas Que más tiempo Están basando En la plataforma Estudiando Y para nosotros Es muy importante Saber de que realmente Los estudiantes Están aprovechando Esta oportunidad ¿Sabe que ahora Que está mencionando esto Y son noticias Que hay que aplaudir De esos jóvenes Que le inyectan Y sobre todo Están en lo que les gusta La tecnología La innovación Que para ellos Es muy importante Pero ahora que usted Está hablando esto Administrador Una profesora Del Colegio de Artes Y Oficios Está muy preocupada La mayoría De sus estudiantes No cuentan Con el recurso económico Con data Para estudiar Y le están diciendo Profesora No podemos conectarnos No podemos estar siguiendo Al pie de la letra Las clases Porque no hay en casa No tenemos Como conectarnos Y administrador Este es un tema Muy recurrente En muchas familias Panameñas En este momento Si hay En algunas Apenas para Llevar el plato De comida Imagínese usted Para utilizar O invertir En tecnología Entonces Me gustaría saber Si hay algo Alrededor de esto Que se está haciendo Porque si los chicos Pudieran recibir En casa Internet Wow Eso sería una cosa Maravillosa Aquí sí que no habría Escusa Hay algo Que se está haciendo Hay algo Algunas conversaciones No sé qué De una u otra manera Se pudieran Hacer para Darles una esperanza A estos muchachos Que quieren Pero no pueden Porque aquí el tema Es que quieren Administrador Sí Mira Te puedo decir Que en las últimas Tres semanas Hemos estado Sosteniendo reuniones Con los cuatro Presidentes De las telefónicas De Panamá Creo que ya nos Encontramos en la última Fase De una manera Que podemos lograr Un acuerdo Que sea bueno Para todos Y sobre todo Para que los estudiantes Puedan acceder A las plataformas Sin tener que invertir Grandes sumas De dinero Porque sabemos De que Hay muchos padres De familias Que están haciendo Un esfuerzo Comprendiendo Trabajas de celular Para esto Así que yo Yo considero Que durante Los próximos días A través del señor Presidente Vamos a estar Haciendo un anuncio En el cual Sabemos que va a ser Para beneficio De todos Internet para los muchachos Administrador Sí Realmente Para los estudiantes Sabemos De que De que No podemos Dejar de De pasar Esta oportunidad Teniendo en cuenta Todas las plataformas Que se han desarrollado Para que ellos puedan Tener sus clases virtuales Y entendemos Que el internet Es un mecanismo Necesario Para lograrlo Bueno Nos vamos a quedar Con esta noticia Y vamos a cerrar El Caracara Con esta noticia Porque yo reitero Yo creo que en medio De todo esto La tecnología Ha venido a jugar Un papel muy importante Para los panameños Y nosotros nos hemos dado cuenta Que a nivel de muchísimas instituciones Lo que no se había hecho Administrador en años Se ha tenido que hacer Corriendo Pero ha dado resultado Y yo creo que las cosas buenas También hay que decirlas No todo puede ser malo Y como panameños Tenemos que tener ese ánimo Porque los planes Y las metas Se logran Si en el camino Como panameños Tenemos ese ánimo Entonces Hay esperanza Hay esa posibilidad Para los chicos De poder tener este recurso Y ya no estar preocupados Por el tema de la data Que es bueno Por lo que está pasando En estas provincias Como Chiriquí La escuela También Urracá Donde los muchachos Se están preparando Y a pesar de las limitaciones Buscan en la tecnología Y en ese conocimiento Que le dan sus docentes Esa oportunidad De superarse Así que yo creo que Todas estas son noticias Extraordinarias Bueno mañana Ya lo tenemos como primicia Esa primera abarrotería Donde no va a ser Ya el plan piloto Sino ya en la práctica Se establece Esa primera utilización Del vale digital Y administrador Hay que seguir innovando Tenemos la tecnología Tenemos los profesionales Así que yo creo que Utilizar todas estas plataformas Por el bienestar De los panameños Que tanto lo necesitamos Con todo lo que está pasando Pues es muy bueno Así que administrador Muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí En Caracara Caracar Caracar Caracar